Música Y hola que tal mi gente, es todo que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman 7.17 y el día de hoy gente estamos en un nuevo video y en un nuevo directo para el canal gente Como ya saben, tenía abandonado este canal por motivos de que tuve unos problemas personales Ya que como saben, los que se han pasado en el directo pasado, les explique que me habían, se habían metido a robar a la casa gente Y pues no había grabado, se robaron el Xbox, los monitores y todo, pero ya al fin, pues ya me recuperé Gracias al Youtube Money, gracias al apoyo de ustedes, gracias a mi segundo trabajo Pero pues aquí estamos gente nuevamente Y vamos a jugar Clash Royale Como ya saben, hay un nuevo evento Vamos a ganar el Clash Videño Yo sé que ya es tarde, pero pues hay que terminarlo gente Así que estamos en vivo, ya saben, síganme en Facebook gente Ahí están los directos en Facebook Gaming Está todo bien, así podemos ver el chat, podemos ver todo Así que vamos a darle caña gente Vamos a ver qué pedo, vamos a jugar un dato Vamos a llevar los gemas No sé cómo vamos del pase de batalla O creo que hasta podemos desbloquear la nueva skin Oh, miren un emote A ver, vamos a desbloquear Clash Videño Todo bien, vamos a reclamar todo esto Ok, está todo bien Tengo un mazo feo Vamos a bajarle un poquito al juego Ahí está todo bien Ok, si se oye mucho, díganme en el chat Ok, tengo un mazo que acabo de hacer Que la verdad lo he estado probando Miren, este es el mazo Con triple bruja Ay, la verdad gente no sé ni qué decirles con eso Pero pues... Pues es un mazo de triple bruja Es lo único que importa No sé cómo hacerle para... Es que la carta no es buena No es nada buena gente Pero pues no hay de otra Así que... No sé gente, no tengo idea Un emote Está bonito, está chido Y que nos dé... Me estoy agarrando No estoy buscando alguna carta en especial Más que nada... Más que nada estoy así Habiéndonos más por ahí Ok Esperamos esto Sacamos el nuevo emote Y desbloqueamos otra carta de la bruja amana gente No es una muy mala carta Pero pues... Es que es mala Es buena Para ser mala Porque... Tiene muy poca vida y todo Pero... Tiene una buena... Habilidad Gracias Keak Se agradece un chingo por compartir No... 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 Ah... Ah... Cayó el... Es neta que cayó la descarga justo exactamente cuando... Ya esto es GG El mini peca me va a romper Me va a romper Me va a un golpe Y... Ay... No pegó Thank you Ok Vamos bien Me voy a comer todo Es que necesito sacar el de colector En este desafío el de colector es clave Vamos, vamos, vamos Y sacamos el de colector GG A una descarga y caigo Un tronco caigo F Ok Ok, ok No, no No hay pero No hay pero Vale, vale, vale Ok, al menos Desbloqueamos ya la nueva carta Eso es bueno Nos la metieron bien Dijolino Bien sabrosa Y ahora sí Vamos a sacarla Al combo De la triple bruja Es que hay que Juntar un de colector En este desafío Hay que juntar un de colector Para Ok Nivel bajo Ok Ok Ok, ok Muy bien Ya tenemos el de colector El ciclo Carlos López Muchísimas gracias Por seguir en directo Te agradece un chingo Y un montón Que Ok Ok Ok, no me equivoco en el toro Vamos Luis Amén 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 De hecho estamos a poco De llegar a la meta De los Trescientos treinta y tres Teguidores Ok Vale, estoy liqueando Vamos 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 Un segundo De colector Y Vamos A A A A A A A El combo De la triple Bruja Ok 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 Ahora si Ok Triple Bruja El ataque Van más Celos de Alex El combo De las mascotas De las Brujas Y Giri Well Player Besito Compa Ok What El 29.2% De ustedes De los que están Viendo este video No están Suscritos Por favor Suscríbete Dale like Y comparte el video Si es que te gustó Muchas gracias A ver Espérense Ahí Quédate Ahí el chat Ok Tenemos dos mil doros Muy buenos Muy sabrosos Todo bien Gente Está el chat abierto Todo chido Ok Continuemos Vamos Cuando salga el leñador Ok Ahí está Como siempre Ok Aquí la Bruja La manda Buja Apoyo Para que saque Sus bestias Viste como es un De colector Gente Y es hora De empezar A ciclar ¿Cuántas copas Tienes? No he estado Jugando Y A ver No sé Ahorita checamos No sé cuántas copas Tenemos Estamos jugando El desafío Ok 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 La bola de fuego Destruye esto Pero muy tarde Yo ya tengo Más elixir Y sacamos Otra Ok Ok Los dobles Son el puerco de Alex Tengo que disparen Tengo que disparen Tengo que disparen Tengo que la Bruja Manda Bruja normal Tengo que disparen Lo hicimos Vamos acá A las tres brujas En el campo Ay neta No me voy a dejar Ahí están Las tres brujas En el campo Lo hicimos Vale 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 Tenemos De copas Es un copo Mágico Ahorita estamos En las cuatro mil setecientas Pero ahorita Ya vamos a hacer Un subido de copas Antes de cambiarnos A Dark Souls Hay que subirle copas Dápidamente Bueno Voy a calar Cuatro pantiras A ver si podemos ganar Gente Con este mazo O chispitas En este desafío Oh my Jesus Oh my Jesus My Jesus My Jesus Jesus Christ Jesus Christ Como lo hacemos Como lo hacemos Como lo hacemos Vamos a sacar Este Vamos a hacer Ok Ok Todo bien Todo chido Todo correcto Pienso yo que defendimos Un más o menos Al chispitas Al chispitas El chispitas Me parece Buen Porque con el Ejército Esqueleto Sacas un buen D Ok Esa es la turn Un chelaguito Vamos a sacar De colector Porque ya defendimos Zona Ahí viene El chispitas A todo lo que da Esta mano Aquí que voy a llamar Aquí que lo chinga Los dos Ahí está La zona ¿Mil chelagos? ¿No? ¿Mil chelagos? Ay weón Seca un doble Posiblemente Paldamos Zona Aquí Ok Pero ya estamos Destruyendo Ya estamos Destruyendo Gente Lights Poderosos Lo hicimos Cristian De los Tóxicos De Perú Perú Tóxicos 2000 Y Vamos Última Última partida Gente De este desafío De clase Vireño Me das Me das el pase Sí compa Claro Ya sabes Empecemos con Bruja Desde atrás Un saludo A Juan Vianes No 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 Vamos a Ok Si hago aquí Ay estúpido Era Murciélago Me equivoqué Bueno Me equivoqué Lancé Carta Que no era No 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 hay No hay Pero Joder, un momento Bruja normal, cuando bruja mal Si la bruja normal me está rompiendo Ok Si Juan me da Si me das Mil estrellitas Le doy el pase Ok Nos la está metiendo con todo Y ya estamos en furia, se me olvidó Nos chingó Nos chingó, hay que admitir que nos chingó Nos chingó bien No hay pedo gente, no hay pedo No pasa nada, ok No tenemos bruja normal en ciclo Así que Vamos con bruja nocturna Cuando aparezca Ok Tampoco tenemos nada Hola Luz Mendoza ¿Cómo estás, Kek? Luz Luzgarte Algo así Ok No me deja ciclar el de colector ¿Cómo estás, Kek? Tengo que sacar el de colector Para poder ciclar y ciclar y ciclar y ciclar y ciclar ¿Me la juego? ¿Debería jugármelo? Sí, me la voy a jugar, me voy a comer el daño del Es que su wey está dotísimo Oh, fuck Tiene veneno Un célabot Son puercos Más puercos Más poder Más medabot Dime que le pegaste a ese wey Ah, no le pegaste Ok, ok Gracias por tu like Ok Ok, de donde salió el monta Vamos, vamos, let's go, let's go, let's go Esta es la última jugada Ok, si podemos, si podemos, si podemos No, nos la va a quedar tirada a venenos No hay que permitirlo Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo Bruja, defiende Vamos, leñadores, leñadores Likes poderosos, gente Espero que ya hayan dejado sus cuelentos likes Hagan sus suscritos y le hagan like a la página de Facebook, gente Así que, vale, vale, vale Lo hicimos y lo hicimos muy bien Sacamos el nuevo mod Somos, somos, somos grandes ¿Qué es?